Hola. ¿Esperamos cinco minutos más o arrancamos? Levanten la mano. Ahí levanté la mano. Ahí hay uno que levanta la mano, que es mi papá. Pablo también. O sea que no estamos todos. Manuela, Melanie, Vero, Diana, Patricia. Muy bien ahí, Eduardo. Bueno, arrancamos. Somos 14. 10 levantaron la mano. Estamos bien. Bueno, arrancamos entonces. Son, bueno, son de 22 diapositivas nomás. Y no hay conflicto de intereses. O sea que el equipo no me lo regalaron. No lo regalaron, lo tuvimos que comprar. Bueno. El hora. El hora G3 es un tonómetro de aire de no contacto que mide la histéresis corneal y la presión intraocular corneal compensada. ¿Qué significa eso? Que mide la presión intraocular considerando la histéresis corneal. Ahora vamos a ver qué es cada cosa de forma muy rápida. Con respecto al analizador de respuesta ocular de Reichert, es el único instrumento del mercado capaz de medir la histéresis corneal y la presión intraocular compensada. Ahora vamos a ver qué es cada cosa. Para entender un poco nuestro equipo, vamos a arrancar con un poquito de historia. Bien dice que el que conoce su historia no comete los mismos errores. Pero bueno, no sé si es aplicable a todo. A ver, ¿alguien más vino? Helio. Ahí estamos. Hola, Helio. Bien, perfecto. Recién arrancamos, Helio. Acá estamos. Son 22 diapositivas. El hora es un tonómetro de aire de no contacto que mide la histéresis corneal y la presión intraocular corneal compensada, compensada por la histéresis corneal, independientemente del espesor corneal y la topografía corneal. Por definición, el analizador de respuesta ocular, ahora es ocular response analyzer. De Reichert, es el único instrumento del mercado capaz de medir la histéresis corneal y la presión intraocular compensada. Bueno, vamos a conocer un poquito de historia antes de abocarnos a nuestro equipo. Todo empezó con el hora G2. El hora G2 medía la presión intraocular corneal compensada, medía la histéresis corneal, medía el factor de resistencia corneal, medía, no medía, sino daba un estimativo de la presión de Goldman. Es un estimativo, no una medición. Y, bueno, el espesor corneal. En el equipo, ahora, actualmente, en el mercado hay dos equipos. Está el 7CR y el G3. El G3 vendría a ser el 7CR, pero con el pack eléctrico. Levanta vidrios y, bueno, ahora les voy a explicar por qué. El hora G3 no nos va a dar, no nos va a dar ni el espesor corneal, ni el factor de resistencia corneal. ¿Por qué? Con respecto al factor de resistencia corneal, lo desconozco. Estuve mirando trabajos, estuve hablando con colegas, les preguntaba dónde estaba ese dato en mi equipo. Obviamente que no lo iba a encontrar jamás porque en nuestro equipo no está ese dato, ¿sí? Estaba por abrirlo para ver si lo encontraba por algún lado. Pero ese dato, el equipo nuestro no lo da. Lo da el hora G2. Les digo, y en especial en aquellos que hacen estudios, porque si le piden ese dato, nuestro equipo no lo da, ¿sí? Igual no creo que lo pidan porque muchos no saben ni siquiera que existe. Y el otro dato que tampoco da nuestro equipo es el tema del espesor corneal. ¿Por qué? Porque ahora el equipo se aboca a la estéresis corneal. El espesor corneal era un dato pintoresco, pero no tiene nada que ver en nuestro equipo con el tema de la medición de la presión ocular. Es como que ahora está en guerra con el espesor corneal. Como que hay que prestarle atención a la estéresis corneal, no al espesor corneal. El espesor corneal, no al espesor corneal, no al espesor corneal. El espesor corneal, no al espesor corneal, no al espesor corneal. El espesor corneal, no al espesor corneal, no al espesor corneal. El espesor corneal, no al espesor corneal. Espesor corneal, no al espesor corneal. Bueno, bien, aquí estamos. Ahí les quise mostrar el video de cómo es el manejo del aparato. Hay muy pocos equipos y menos del G3. Muchos menos. De hecho, en La Plata todavía no hay ninguno. El equipo da estas pantallas. Da la pantalla principal, que habla de la presión intraocular corneal compensada, la histéresis corneal, da un estimativo de la presión de Goldman y un way from score que habla de la... Si los datos que está recabando son fidedignos o no. Tiene que ser un valor mayor a 7 como para pensar que estamos trabajando con datos correctos. Da un histograma en una campana de Gauss con una desviación. El centro es alrededor de 10. La histéresis corneal de 10 milímetros de mercurio. Un poquito más para allá hay una histéresis corneal alta. Un poquito más para la izquierda hay una histéresis corneal baja. Este histograma se compone o nace a partir de las señales de medición. Estas señales de medición están formados por estos picos. Este es el pico de la presión ocular del paciente, que forma dos picos, ahora lo vamos a explicar. Y este es el pico de la presión de aire que emite el equipo. Miren el video nuevamente. Miren el video nuevamente. Miren el video nuevamente. Bien. Bueno, perfecto. ¿Cómo va todo? ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran consultar? Todo ok, ¿no? Bien, supongo que siguen ahí. Bien, perfecto, siguen ahí. Bueno, ¿qué es la histéresis corneal? La histéresis corneal se mide en milímetros mercurio y es esencialmente la capacidad de absorción del impacto por parte, en este caso de la cornea, la resistencia, la viscosidad de la cornea. Es cómo, digamos, es que lo absorbe y la capacidad que tiene para distribuir ese impacto sobre el tejido. Cuanto mayor es la histéresis corneal, mayor será la capacidad que tiene ese tejido, que es la cornea, de absorber el impacto. Y es indistinto del grosor y de la topografía corneal. No quiere decir que porque sea más grueso va a tener una histéresis mayor. Es la consistencia, es la arquitectura. Cuando yo les mostraba estos gráficos, acá tenemos el histograma. Este histograma resulta de estos, de estas dos señales de toma, donde vemos que hay una curva de presión, que es la que establece el equipo, que es la presión de aire, y están las curvas que con el traductor, que tiene láser, toma de la cornea, con un aplanamiento posterior, o sea, cuando se va para atrás y un aplanamiento anterior, cuando se va para adelante. Y luego, cuando entra a reposo. Eso lo hace en menos de 20 o 25 milisegundos. Con el primer aplanamiento hasta posterior, se marca un puntito. Con el segundo aplanamiento hacia anterior, se marca otro puntito. Se resta el aplanamiento posterior menos el anterior, y ahí resulta la histéresis corneal que va a tener ese ojo, ¿sí? Se entiende que cuanto mayor sea la histéresis corneal, mayor va a ser el valor, y menor va a ser cuando menor sea. Acá tenemos dos histéresis corneales. Una de una cornea con ectasia corneal, donde vemos que la curva es más aplanada, y que es multifásica, que tiene más de un pico. Y es una cornea normal, donde los picos no son tan aplanados, son picudos y únicos. Yo puse acá un ejemplo, porque uno pensaría que es más dura. No. Histéresis corneal ya sabemos que es la capacidad que tiene de absorber la viscosidad. Entonces, agarramos un auto, que es de chapa, se traga un poste, y tiene la capacidad de absorber y distribuir el impacto, ¿sí? Imagínense esto con este gráfico. En cambio, si es una hoja de papel, si bien es más blanda, no tiene esa capacidad de absorber y distribuir el impacto. Entonces, se dobla toda, pero no lo distribuye. Por eso la curva es más plana. Bueno, pero todos dirán, me estoy durmiendo. Quiero saber para qué sirve todo esto. Bueno, tiene dos grandes funciones este equipo, ¿sí? Una es para la evaluación del queratocono y otra es para la evaluación de la hipertensión ocular y el glaucoma. Bueno, histéresis corneal baja y enfermedades corneales ectásicas. Ejemplo, queratocono, queratoglobo, degeneración marginal pelúcida. Bueno, pero generalmente cuando hablamos de ectásia hablamos de queratocono porque es lo más frecuente. Y acá vemos cómo tiene la capacidad de absorber y distribuir la energía a ese rostro, ¿sí? Porque si no se le hubiesen movido el labio, si no se le hubiesen movido los cachetes, es porque tiene una ectásia corneal. Bien, entonces, no sirve para diagnosticar un queratocono por sí solo. Pero sí es un dato más. Y en especial porque colabora, y esto es importante, colabora con la elaboración de un perfil de riesgo, ¿sí? Para eso sirve el equipo en estos casos. Hay un estudio de Yaha que ha estudiado 207 ojos, que habló de histéresis corneal y trató de establecer una media. Y dijo que alrededor de 10,7 más menos 2 estarían los valores normales de los pacientes. Menos 8 pensaríamos en una ectásia, más 12 pensaríamos en una cicatriz. Bueno, básicamente, cuando hablamos de histéresis corneal baja y de presiones corneales, perdón, y de enfermedades corneales ectásicas, lo utilizamos para elaborar un perfil de riesgo en queratocono, en planificación de una cirugía en crosslinking. Y bueno, cada uno irá viendo para qué otras cosas más sirve. Acá tenemos un histograma de un paciente con queratocono. Vemos que está muy desplazado hacia la izquierda con valores bajos. Y acá vemos un paciente que no tiene queratocono, que tiene una cornea dura. Esa toma es de mi ojo. Y vemos que se desplaza más para el otro lado. Bueno, acá tenemos... Esto es un estudio para lograr entender todo lo que yo les trato de explicar. Jim Shaw y Ed Atkol y colaboradores agarraron varios ojos. Yo ahora les voy a explicar, voy a leer esto. Trataron de diseñar un trabajo donde tenían que evaluar si el hora proporcionaba información clínica sobre las propiedades biomecánicas dinámicas, porque es un estudio dinámico, de la cornea, y que se pueden utilizar en el diagnóstico de estasia corneal como complemento de los perfiles anatómicos, del grosor y la topografía. Y el método que usaron fue observar historias clínicas. Entonces agarraron 202 ojos normales y establecieron una media de 10,28, más menos 1,39. Dijeron que entonces pacientes que pueden tener alrededor de 8 pueden ser normales y pacientes que tienen alrededor de 12 también son normales. Después agarraron con queratocono 76 ojos y vieron que la media era 8,5 y que más menos 2,5. Entonces podemos ver acá que ojos normales pueden tener valores de queratocono y que ojos con queratocono pueden tener valores normales. Por eso es que sirve para diseñar o elaborar un perfil de riesgo, pero no como un diagnóstico exclusivo. Después agarraron pacientes con LASIK 98 ojos previos a LASIK y encontraron una media de 10,46. Esos mismos ojos después los evaluaron post LASIK y encontraron que esa media bajó a 8,6. O sea que con el LASIK con 8,6, el queratocono con 8,3. O sea, son valores que se pueden encontrar, pero si uno tiene un contexto general como una buena topografía, como una buena paquimetría, puede hacer un diagnóstico un poco más preciso. Lo que sí encontraron son estas ondas. Encontraron que los pacientes con bajo histéresis corneal tienen las ondas picudas y monofásicas. Y los pacientes que tienen ectasias corneales o corneas con histéresis corneal baja tienen ondas más planas y multifásicas. Conclusión. El hora de Reicher proporciona una medición clínica de la amortiguación viscosa de la cornea. Ahí estamos de acuerdo. Y esta métrica se reduce significativamente en el queratocono y después de la cirugía refractiva. Se puede utilizar en el diagnóstico de la ectasia corneal como complemento de los perfiles anatómicos del grosor y la topografía corneal. Perfecto. Bueno, acá hay un montón de estudios clínicos que se hicieron. No desesperen. Ahora lo voy a resumir en el próximo paso. Quiero saber si está todo bien. Si tienen alguna duda, levanten las manos para ver si están vivos. ¿Están vivos? Hay uno que está bien ahí. Bien. Sí, están todos. Me están siguiendo. Bueno, gracias. Bueno, sigamos. Resumen de todos los estudios clínicos anteriores. Hay una serie de alteraciones en la histéresis corneal que incluyen. Hablamos de histéresis corneal. No hablamos ni de ectasia. No hablamos de glaucoma. Hablamos de histéresis corneal. La edad. La edad tiende a modificar. La histéresis corneal tiende a modificarse con la edad. Los que hacemos cirugía refractiva solemos esperar hasta alrededor de los 24, 25 años porque entendemos que la córnea por ahí ya se endurece un poco más y aparte se estabiliza el defecto refractivo. Pero bueno, ahí en esa hoja que les mostré hay estudios que son encontrados con respecto a este concepto. Segundo, la raza. En eso sí coinciden. Tiende a aumentar con el color de piel oscura. Diabetes y sexo. Cuando hablo de sexo hablo de género. La histéresis corneal tiende a modificarse con la diabetes y el sexo. Ahí hay estudios encontrados. La diabetes parece que no es tan así. Habría que hacer estudios más profundos. Con respecto al ojo seco. El ojo seco puede alterar la toma de muestra de presión ocular con este equipo. Por lo cual se recomienda colocar una gota de anestesia. ¿Por qué? Porque humedece la superficie corneal y aparte el estudio lo hace menos traumático. Un poco más agradable. Lo que sí no conviene encharcar el ojo porque salpica y a la larga puede estropear el equipo. Errores refractivos. La miopía tiene una histéresis corneal que tiende a ser más baja. Ectasias corneales, sin lugar a duda. No como diagnóstico, pero sí como complemento para los perfiles anatómicos de grosor corneal y la topografía corneal. Los que usan lentes de contacto. La histéresis corneal tiende a aumentar en aquellos pacientes que usan lentes de contacto. En especial en las dudras. Por eso en el queratocono uno lo indica porque supone que va a estabilizar en parte al queratocono. No solo mejorar la calidad visual. Glaucoma. Bueno, la histéresis corneal tiende a disminuir con el glaucoma. Con el glaucoma además es un indicador independiente del daño y la progresión del glaucoma. Cirugías de cornea. El LASIK produce, acá coinciden todos, que el LASIK produce una disminución de la histéresis corneal significativamente mayor que la PRK y el SMILE. El SMILE ya saben todos qué es. Es una cirugía refractiva en la cual lo que se saca es un lentículo del estroma corneal. Pero se trata de conservar toda la arquitectura corneal. Crosslinking. Creo que hay alguien que me levantó la mano o algo. No. Crosslinking tiende a aumentar dentro de los primeros seis meses la histéresis corneal. Después no hay cambios significativos. Y los medicamentos como los corticoides o los estrógenos que pueden hacer que alteren el colágeno y alteren la histéresis corneal. Además acuérdense que los corticoides por tiempos prolongados pueden producir hipertensión ocular. Y ahí estábamos hablando de la histéresis. Bien. Histéresis corneal, hipertensión ocular y glaucoma. Si yo pudiese elegir una forma de controlar la presión ocular, sería prudente elegir... A ver si adivinan, lo dejo un segundo. Uno. Listo. Ambos. Yo usaría los dos. Ambos y hora. Pero su importancia, y hablo de Lora, radica cuando no se puede utilizar el tonómetro de Gollman. Corneas anormales, edemas, paquimetrías muy altas o muy bajas, astigmatismos elevados, leucomas corneales, superficies corneales muy irregulares, terigion... Acá tenemos algunos ejemplos. Cicatriz corneal, edema corneal, trasplante corneal, superficies corneales muy irregulares. Alguien me quiere... Ah. Uy, ¿qué pasó? Alguien quería entrar y sin querer... Ok. O se fue. Bueno, no sé. Alguien quiere entrar. Ahí está. Hola Luz. Bienvenida. Bueno, sigamos. Por aquí. Luz trabaja con Jimena, si tengo entendido, con Jimena. ¿Alguien más quiere entrar? Bruno. Muy bien. Hola Bruno. ¿Cómo va? ¿Te sacaste el audio? Ahí, ¿me perdí mucho? No, no, no te perdiste mucho. Igualmente voy a tratar de grabarla para después lo que se perdieron un pedazo lo puedan ver o los que no lo pudieron ver lo puedan volver a ver. Perfecto. En mi canal de YouTube. Wow. Bien. Sigamos. Histéresis corneal baja. Hablamos, Bruno, de la histéresis corneal baja y el queratocono, pero por ahí a vos te va a interesar más esto. La histéresis corneal baja y la hipertensión ocular y el glaucoma. Esto es lo más interesante y lo que quizás todos lo vayan a utilizar. Si puedo elegir algún tema de medición, no elegiría uno, elegiría los dos. Tendría que ser prudente, porque el de Goldman hace 20.000 años que existe y está demostrado que es útil. Y el hora es una herramienta más también. Pero el hora quizás es a veces más elegible que el Goldman cuando no podemos usar el Goldman. Como corneas anormales como edema, paquimetrías muy altas o bajas, astigmatismos elevados, leucomas o superficies corneales muy irregulares o terigium. Bueno, acá vemos una superficie donde a veces la formación de anillos es muy difícil. Histéresis corneal baja y su asociación con glaucoma. No se crean que se la saben todas con respecto a esto porque pueden caer al pozo. Bien, perfecto. Histéresis corneal baja y su asociación con glaucoma. Ocho tips. Puede ayudar a predecir quién podría desarrollar glaucoma. Siempre hablando que un paciente con histéresis corneal baja tiene más posibilidad de desarrollar glaucoma que uno que no la tiene. Segundo, es más común en ojos con glaucoma que en ojos normales. Una histéresis baja, más común en ojos con glaucoma que ojos normales. Se asocia a daño del nervio óptico y del campo visual. Aumenta el riesgo adicional del nervio óptico. La histéresis baja. La histéresis baja aumenta el riesgo de pérdida progresiva del campo visual. Puede ayudar a predecir que pacientes con glaucoma de tensión normal tengan más probabilidad de perder visión. O sea, que tenga una histéresis baja es más riesgoso que si no la tuviese en pacientes con glaucoma de tensión normal. Puede ayudar a predecir quién responderá a ciertas terapias. Esto es interesantísimo. Una histéresis corneal baja se asocia con una mayor reducción de PIO en tratamientos con prostaglandinas o craveculoplastias láser selectivas. O sea, que yo le pido esto, tiene una histéresis baja, creo que con el LATANOPRO puede que sea más potente que si no tuviese la histéresis corneal baja. Y clínicamente, indudablemente, es válido en todos los pacientes con glaucoma de tensión normal, glaucoma primario, glaucoma poslasic, cirugía refractiva, edema corneal, FUCH, queratocono y corneas atípicas. Acá están los estudios, American Journal, Ophthalmology, British Journal, Ophthalmology, bla, 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 bla. Esta también es una revista muy importante. Bien, perfecto. Vamos a hablar de 7 casos clínicos. Si un médico les envía para solicitar una hora, solicito hora y tiene que poner una presión intraocular promedio del Goldman, ¿no? De qué presiones viene manejando el paciente. ¿Por qué? Porque cuando yo haga este estudio, si a mí el Goldman me da muy distinto en el aparato con el que viene usando el paciente, la toma puede estar viciada, como en el Goldman. Si en el Goldman el paciente está colgado del aparato agarrado, los pacientes no se tienen que agarrar de los aparatos y no los tienen que pisar. Tienen que pisar, quedar corriente. Entonces, si yo tomo una presión de Goldman en un paciente que está agarrado de un aparato, colgando como si estuviese atrás de los barretos en una cárcel, pisando el equipo, con la panza tensa, guiñando los ojos, no permitiendo que abra los ojos, claro, ahí va a dar cualquier cosa mal. El Goldman, el Pascal, el tonopeno, cualquier cosa que le hagas. Entonces, el paciente tiene que estar relajado. Y acá peor, porque acá está atrás de una pantalla. No vemos cómo está el paciente ubicado. Entonces, tiene que estar relajado, con los brazos colgando, los hombros caídos, los brazos colgando a un costado del cuerpo, los pies bien apoyados sobre el piso sin hacer fuerza, la perita y frente que toque, relajado y los ojos abiertos con cara de sorpresa. Ahí va a funcionar, tanto el hora como el Goldman bien. Si no van a recibir una medicación, pacientes que no lo necesitan. Bueno, acá les voy a hablar de 7 casos clínicos muy rápidos, que son interesantes. Es, tuve una semana para preparar esto, o sea que estos pacientes me resultaron en una semana, no más. Y acá vamos a ver qué. Por ejemplo, acá nos dice, ojo derecho. Ojo derecho se hicieron 3 tomas, cada ojito de estos implica una toma. La presión intraocular corneal corregida fue de 11. Se supuso que el paciente tendría que tener una de Goldman de 5, 6, 4, tiene que estar dentro de ese rango. La histéresis corneal es baja, bastante baja, lo cual estaría hablando de que este paciente tiene el queratocono. Efectivamente este paciente tiene el queratocono, tiene una histéresis corneal baja, tiene una señal de medición bastante plana, con muchos picos. Acá vemos el reflejo corneal. Acá vemos el disco de plácido, ¿no? Acá vemos el grosor corneal, que es de 400 micras. Acá vemos la ectasia corneal. Agarré el ojo derecho. Si en este caso es interesante, ¿por qué? Si yo utilizo la fórmula del espesor corneal y digo, bueno, este paciente yo le tomé 5 en el consultorio, está teniendo 15,5. Tiene este campo visual dañado, tiene esta paquimetría. Yo le aumento la medicación. Pues no, hay que ser cauto, porque aparentemente tiene 11,2. No me voy a quedar ni con uno, voy a tratar de generar un perfil, voy a elevar un perfil, pero no voy a estar, si tiene 11,2, yo no lo medico. Si tiene 15,5, a este paciente sí lo medico. Por eso hay que ser cauto. Miren el ojo izquierdo, tiene 9,8. También serían valores más altos y me regiría por el tema del espesor corneal. Caso 1. Diagnóstico glaucoma y queratocono avanzado, ojo derecho. Eso en realidad lo puse porque la vio todo el mundo este paciente. Por eso lo puse. Bien, para que se despierten si está aburrida la clase. Bueno, perfecto. Este paciente también me pareció interesante. Este es un paciente, el tema de la presión acá no es un problema, es un paciente joven que operé de la SIC hace 15 años con esta graduación, 8, y esto casi suman 10 entre los dos. Tenía una paquimetría de 522, ahora tiene una paquimetría de 500. Lo tomé con otro equipo anterior. Igualmente sabemos que post crosslinking, post la SIC, post PRK, la cornea inmediatamente se adelgaza, pero después con el tiempo tiende a engrosarse nuevamente. Acá vemos que la histéresis corneal está dentro de 10, es un paciente con la SIC, con una buena ablación, pero tiene una histéresis corneal normal. Pero acá vemos que la señal de medición está media plana, o sea que es una cornea que algo tiene, porque tiene una señal de medición media plana, aunque tiene un histograma de histéresis corneal normal. Esto es la residua que tiene hoy actualmente la paciente, obviamente ya no le voy a hacer un retoque, por más que uno podría pensar que se puede. Caso 2, post la SIC. Bueno, este me pareció reinteresante. Esta es una paciente que consulta con una presión de 28 y 17. Tiene un queratocono, vemos una histéresis corneal bastante baja, menor a 10. Vemos una medición plana, vemos un daño de las células ganglionares, vemos que tiene lactasia corneal. Lo ponemos en el equipo, me dio con Goldman 28, acá coincide 17, acá coincide. Yo me quedo tranquilo que el ojo izquierdo, le doy solo el autén en el ojo derecho, porque el ojo izquierdo veo que está bien. Pues no, ojo, porque el ojo izquierdo, miren cómo tienen las células ganglionares, y miren cómo tiene la presión. Entonces, si yo me quedaba con esta presión, o con esta presión, por ahí digo, bueno, esperemos un poquito, mediquemos solo un ojo. Ojo con esos pacientes que tienen glaucoma unilateral. Muchas veces no es así. Caso 3. Glaucoma bilateral. Caso 4. Este me pareció interesante, porque es una paciente que en el Goldman, yo le tomo una presión de 20, 19, 20, acá coincide con el hora. Le hago un OCT de fibras nerviosas y de células ganglionares. Está normal. Le hago una paquimetría, me da 500 micras. Acá vemos que queratocono no tiene. Yo meto 19, como para ver a ver qué pasa. Me dice que tiene 22. Me dice que tiene presión, que la tengo que medicar, pero en realidad no tiene presión. Hay que estar atento. No te digo que la descartemos al 100 y, digamos, venga dentro de 3 años. Pero con no medicarle, controlar en 6 meses, estamos bien. ¿Por qué? Porque medicar no es ni económico, no es ni agradable para el paciente y además va a generarte taquifilaxia. Taquifilaxia. Al día que lo necesite, no le va a funcionar la gota. Bueno, este es el caso número 5. ¿Por qué me pareció interesante este caso? Porque si ustedes observan acá la cámara JANFLAV, van a observar que esta paciente no tiene pupila. Tiene lo que se llama un síndrome de Axenfer-Rieger. O Rieger. Este síndrome es muy raro. En realidad es una paciente que, los pacientes con clivaje del segmento anterior, de autosómico dominante, con expresión variable, bueno, ahí me mando la parte. No, estos pacientes suelen tener, suelen tener presión ocular. Es muy común, porque tienen un síndrome donde el segmento anterior está mal desarrollado, y entonces suelen tener un seno camerular desastroso, y eso hace que generen presión. Yo le tomaba con el Goldman, con el Goldman tenía una presión normal, pero me llamó la atención, tengo este aparato nuevo, vamos a ver qué pasa, por ahí no es normal, o no sé, o la estereciscorneal, a ver con qué puedo ayudar al paciente, porque uno piensa, por ahí la dejo en la casa y algo está pasando. Bueno, efectivamente, la presión ocular está normal. Por suerte y gracias a Dios, no le había errado. Este es el caso número 6. Me pareció interesante, porque es una paciente que consulta del interior para operarse en cirugía refractiva. Tiene una miopía moderada. La presión ocular acá no me preocupa. Más que nada por el tema de, por el tema de, de la cirugía refractiva, le hago células ganglionales, está normal. Veo que el, veo el topógrafo que tiene unas curvas medias asimétricas, no tanto, yo he operado pacientes así, técnica PRK, pero igualmente no me gustaba mucho. La posterior no es una locura, se la ven bien, pero tiene justo ahí, acá la, el dibujo del queratocono justo está en el lugar donde tendría que estar el queratocono, no me gusta mucho. Le hago, le hago una, una estereciscorneal, me da una curva plana, media plana, multifásica, y tiene un, tiene un, está ahí, está fuera de lo normal, está más cerca de la ectasia que de lo normal. Así que yo le di, no es que no la, no se vaya a operar nunca, pero vamos a esperar un poquito que se desarrolle más el ojo a ver qué pasa. Y aparte, si vemos, en el Goldman le estamos tomando presión normal y se llevó un diagnóstico de hipertensión ocular. No sé si le haría el diagnóstico de hipertensión ocular, pero estaría atento en las próximas consultas con el tema de la presión ocular. No la medico nada, pero en seis meses que vuelva a control, le vuelvo a repetir los controles de presión y la voy, la voy a controlar. Sospecha de queratocono fruto. Bueno, y último caso. Esta paciente es una paciente con una gran cicatriz corneal, por lo tanto, de una histéresis corneal elevada, miren, 13,3. Le tomamos la presión. Si nos vamos a la tablita de grosor corneal, vamos a pensar que más o menos la presión que le estamos tomando no es más o menos normal, pero hay que estar atento porque no, por suerte, perdón, vamos a pensar que la presión está alta, pero la presión no está tan alta, está bastante normal, en el otro ojo está bastante mal. Así que bueno, en este caso lo que yo haría sería controlarla y aumentarle la medicación. Si está con un timolol le agrego una dorsolamida y se la agrego en los dos ojos. Caso 7 y ahí se terminó. Prometí sándwiches, ahí tienen sándwiches. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Pueden poner los parlantes, así me cuentan. Gracias, Melanie. Pongan parlantes. Saludémonos. Hola. Hola, Lucía. Hola, muy buena la clase. ¿Te gustó la clase, Lu? Muy bueno. Bueno, sí, re bien. ¿Qué hayas servido? No pongo la cámara porque no estoy en condiciones de salir recién de baño. No, no, no es el momento para poner la cámara. No, despreocupate, despreocupate. Muy buena. Despreocupate. En cualquier momento quedan cinco minutos solamente. En cualquier momento se corta. Pero bueno, ¿les gustó la clase? ¿Les pareció interesante? Cuéntenme alguna duda o qué les pareció el aparato, ¿les interesa? Obviamente que vengan al consultorio, hagámoslo. Al principio lo hacen conmigo al lado para aprender. Bueno, después ya se mandan solos. Sí, la verdad que a mí particularmente me gustó mucho porque está bueno eso como para complementar con la tonometría que hacemos habitualmente. Y te hago una consulta porque también algo que por ahí no mencionas, tristes, esos pacientes que es re difícil tomarle la presión, o sea, ¿se la bancan mejor esa evaluación? Supongo que sí porque no se les hace, o sea, es menos impresionable para el paciente, o no. Está buena tu pregunta, la verdad que está buena. Ni, ni, en realidad es más o menos. Lo que pasa es menos impresionable porque no toca la cornea, pero tira, bueno, un chorrito de aire y algunos son susceptibles. Igualmente, te soy sincero, yo lo tengo hace una semana y me parece que es menos impresionable y va a ser menos impresionable si le ponemos una gotita de Anestalcón y no la preparamos mucho. Le decimos que le van a tomar la presión, que sale un chorrito de aire, que no se asuste y le ponemos una gotita de Anestalcón. En los pacientes yo tomé es menos impresionable. Si veis pacientes que es imposible, que realmente no le podés tomar de ninguna manera o se me ocurría que podía ser un poco más para ellos mejor. Podríamos intentar, vos, Lu, que ves chicos con los chicos. sí, también. No hacerle tres tomas por ojo porque va a ser imposible, pero podré intentar una toma por ojo con una gotita de anestesia, pero no la gotita de anestesia, esperar tres o cuatro minutos a hacerlo para hacer y hacerle la toma. Claro, está bien. Bueno, vamos intentando. Buenísimo. Bueno, muy buena. Gracias, Andrés. Bueno, Lu, un abrazo grande. Muy bien. Saludo a todos. Gracias por venir. Bueno, no sé si alguien quiere algo más, decir algo más. Estar están. Ahí viene Eduardo. Vamos, Eduardo. Hola, Eduardo. Hola, ¿cómo te va? Muy buena la clase. Igual tengo un kilómetro en la cabeza, que no te imaginas. espero que pueda grabar la clase y después la escucho tranquilo repetidas veces. Hay que lubricar bien el ojo, tiene que estar bien la superficie, ¿no? Sí, tal cual. No exagerar, no encharcar porque salpica, no encharcar porque salpica, pero sí que esté lubricado el ojo. Lo he notado a eso yo. Si está seco, da cualquier cosa. Que quede una superficie más o menos limpia y pareja. Tal cual. Acá hay algunos que ya tuvieron la oportunidad de probar el equipo y me han visto que no he puesto a ninguno gota, pero Luida les pone una gota anestesia. Dale. Bueno, listo, lo probaremos. Dale, sí, espectacular. Te felicito. Gracias por venir, Eduardo. No, por favor, me gustó. Chau, chau. Chau, chau. ¿Alguien más que quiera preguntar algo o les quedó el aparato perdido? Alguien levanta la mano. No, pero ya, Lu, ya pudimos. Bueno. Patri, ¿vos querés entrar? Me parece, no sé. Aún están viendo tu video otra persona. Patri, ¿me querés hacer alguna consulta? Hola. Hola, Patri, ¿cómo andás? Ahí te escucho perfecto. No, 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 lo mismo, hay que repasarla varias veces. Y después, bueno, he tomado otras veces con tonómetro de aire, bueno, al principio sí, porque es una sorpresa, entonces colaboran. Ya después. No quieren saber nada. Ya el segundo ojo. Contame, ¿con qué tonómetro tomaste, Patri? Ay, no me acuerdo, hace muchísimo. El tono peno, algunos chiquititos, ¿no? No me acuerdo, sí, pero primero fue como no sabían lo que les esperaba, lo más bien. ¿Y te daba bien los valores? ¿Te daba correlacionada con Goldman? Sí, bastante. Lo que pasa es que en realidad cuando eran valores límites ya ahí lo tomaba con el Goldman en ese momento. Lo hacíamos, o sea, lo otro era como cuando te daban, no sé, 19-20, ahí lo hacías con el otro como para corroborar con los números. Valores muy... Muy locos. Claro, valores muy... El segundo ojo ya se atajaba más y se te iba para atrás. Bien. Así es, bueno, veremos. Espectacular, buen aporte, buen aporte. Es bueno saberlo. Bueno, gracias por venir, Patri. Bueno, no, muy buena la clase. Muchas gracias. Vero, Vani, gracias, Eduardo. Bruno, ¿alguna pregunta? y Ana. Bien, Diana y Bruno, viene ahí. Viene ahí. Porque se me dio tarde, así que después la leo y la veo y... Y me preguntás. Y alguna duda que tenga, pregunto, exacto. Dale, dale, espectacular. Ok, muy bueno. Felicitaciones. Muchas gracias, Bruno, gracias por venir también. por favor. Gracias, Manuela. Espero que les sirva a todos. Gracias, Vero. Melanie, muchas gracias. Por favor, Diana, muchas gracias a vos también por venir. Muchas gracias. Los saludo a todos. Chau, chau. Chau, Andrés, gracias. Chau, Patri, chau, Paula. Chau, Andrés, gracias. Chau, Diana, gracias. Muy bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, Ro. Yo espero que vayan saliendo ustedes, por las dudas de que alguien haya quedado con. Gracias. 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 Maxi, vení Maxi Me puse a grabar Y no me vienes ni para poner esto ¿Te enviaste una reunión? Sí ¿Cómo voy a poner esto? Ah, sí ¿Cómo voy a poner esto?